En este video vamos a revisar los hallazgos generales que hasta el momento existen en la literatura científica sobre vendas de rodillas y las rodilleras de neopreno. Vamos a conocer cuál es el efecto de ambas en lo que respecta a fuerza, comodidad, percepción, así como la mejora en el rendimiento. Como revisamos en un video anterior, las vendas para rodillas son utilizadas mayormente por los powerlifters en la modalidad equipada. Esto porque son más efectivas cuando entrenas fuerza máxima o repeticiones muy cercanas al 1RM. Esto les permite levantar más peso independientemente del estilo de vendaje que utilicen, ya sea por ejemplo en espiral o en X. Y a su vez esto no significa que al entrenar con ellas te vayas a ser más fuerte, porque al usarla la fuerza muscular es menor ante una misma carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un atleta levanta 100 kilogramos sin vendas, puede ser capaz de levantar esos mismos 100 kilogramos con más facilidad usando vendas y sin necesidad de imponer tanta fuerza muscular. Incluso hubo un estudio que mostró una disminución de la actividad muscular del basto lateral y del glúteo mayor al usar este tipo de accesorios. Y otro estudio mostró una disminución de la actividad muscular en cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y pantorrillas. Esto podría deberse a que cuando realizas por ejemplo una sentadilla, las vendas tienden a apretarse en la fase excéntrica del movimiento, produciendo energía elástica en la fase concéntrica, lo que te ayuda a ponerte nuevamente de pie más rápido y sin tanto esfuerzo. Ahora bien, una de las razones por las que las vendas son menos utilizadas por los atletas en general, es porque a pesar de que incrementan la estabilidad en los levantamientos, la comodidad tiende a disminuir conforme aumentan las repeticiones. Entonces, si no estás acostumbrado a utilizarlas, podría ser molesto estar acomodando los vendajes entre series o pedirle a alguien más que realice el vendaje por ti. Además, son un poco más apretadas que las rodilleras de neopreno. Finalmente, quiero mencionarles que la mayoría de los estudios sobre este tipo de accesorios se han realizado en atletas que realizan sentadillas. Sin embargo, un nuevo estudio demostró que las vendas también ayudan a incrementar la fuerza en ejercicios como extensión a una pierna. En cuanto a las rodilleras de neopreno, también pueden ayudarnos en la fuerza máxima y, a diferencia de las vendas, son más utilizadas en deportes que requieren realizar un mayor número de repeticiones. Esto no significa que el usarlas te dará un beneficio extra, porque déjame comentarte que dos estudios recientes demostraron que no hubo diferencias en rendimiento en individuos que realizaron repeticiones al fallo en prensa de piernas o extensión de piernas unilateral con o sin rodilleras de neopreno. Ahora bien, a pesar de que no hubo mejoras en el rendimiento, sí lo hubo en cuanto a comodidad y velocidad en los levantamientos. Esto sumado a que mejoran la estabilidad y, lo mejor de todo, el uso de rodilleras de neopreno no afecta las fuerzas musculares de los cuadriceps, los isquiotibiales y los glúteos. Entonces, ¿cuándo usar estos accesorios o cuál elegir? Bueno, si compites en powerlifting, halterofilia, crossfit, strongman o alguna otra, parte de tu entrenamiento debe realizarse utilizando el material que usarás en competencia. Esto no significa que debas utilizarlas en todos y cada uno de los ejercicios del tren inferior. Puedes utilizarlas en tus ejercicios más pesados o en los entrenamientos de fuerza y quitártelas en los más ligeros o más enfocados en hipertrofia. Incluso podrías realizarlas con pesos del 80% y realizar algunas repeticiones para practicar y familiarizarte con ellas y luego usarlas con una mayor seguridad en las series más pesadas. Para los atletas en general, si no estás enfocado en competir, puedes irte más por las rodilleras de neopreno. Recuerda que mientras más cómoda estés, mejor vas a desarrollar tu entrenamiento. Además, son más sencillas de utilizar, incluso entre series, porque te las puedes dejar puestas o bajarlas hacia los tobillos. Esto tampoco significa que tengas que utilizarlas todo el tiempo, porque la realidad es que no es necesario usar rodilleras de neopreno. Como tampoco es necesario usar vendas para las rodillas si no estás compitiendo en alguna división en la que te beneficiarías de su uso. Así es que ya puedes elegir alguna que se adapte más a las características que estás buscando. Pero, como todo, siempre puedes usar las de tu preferencia. Pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerda siempre que ser diferente es mejor. ¡Gracias!